Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos los automóviles más famosos de la gente 007 James Bond de su última película no de tan duda hay que fue la quinta y última aparición de Daniel Craig como James Bond saliendo a subasta y bueno, como sabemos la empresa de subasta celebra los 60 años de existencia del famoso agente 007 James Bond con una subasta con fines benéficos especial que incluye varios coches icónicos de la marca británica Sastomartin, Land Rover y Jaguar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos una empresa de subastas llamada Christie's y Eon Production que es la famosa productora cinematográfica responsable de las películas del agente 007 James Bond están celebrando los 60 años de la franquicia de este mismo personaje y lo harán con una subasta con fines benéficos bastante especial con alguno de los coches más icónicos de la última cinta del famoso agente 007 que pertenece al centro de inteligencia británico MI6 como sabemos esta película se llama No Town to Die que se estrenó hace casi un año o como se conoce por su idioma español tanto acá en Hispanoamérica como en España sin tiempo para morir bueno, y lo cierto es que existen opciones para cada uno de los gustos ya que el lote posee de los coches deportivos más icónicos de Sastomartin aparecidos en la película hasta vehículos mucho más prácticos como son el Jaguar XF y los modelos de Land Rover que utilizaba a los enemigos del agente secreto británico para perseguirlo y bueno, en el caso de la berlina inglesa se habla concretamente de dos unidades que aparecieron en la película en la persecución inicial de esta cinta siguiendo al coche DB5 de 007 que son de hecho automóviles de especialistas y por tanto adaptados para el rodaje aligerados y reforzados según la empresa de subastas, Cristis podría alcanzar un precio de entre 50.000 y 70.000 libras algo así como entre 40 y 60 millones de pesos chilenos y bueno, sin salir de la línea JLR se tiene también un Range Rover Sport SBR también protagonista de una persecución que según estima podría alcanzar precios de 80.000 y 120.000 libras algo así como entre 60 y 100 millones de pesos chilenos y bueno, no obstante la pieza más exclusiva de esta línea es uno de los Land Rover Defender V8 o Von Edich aunque no es un vehículo para el rodaje sino más bien es una versión limitada creada y lanzada con motivo con motivo de la película y por los 60 años de existencia de esta franquicia del que solamente se fabricaron 300 unidades y que poseen detalles exclusivos en homenaje al mismísimo agente secreto británico por todo ello se estima que se venderán por un precio de entre 200.000 y 300.000 libras algo así como algo así como 100 y y 400 y 600 y 500 millones de pesos chilenos y bueno si buscan algo diferente también existe un Defender 110 de la que participaron una de las famosas persecuciones de esta cinta y lo cierto es que es un coche bastante especial porque aparte de ser uno de los 10 ejemplares del Defender que participaron en esta película posee un número de bastidor de lo más simbólico el VIN 007 por ello para esto se maneja un valor entre 300 300.000 y 15.000 libras algo así como 100 y 300 millones de pesos chilenos y bueno pero que sería pero que sería de una buena pero que sería de una película de James Bond sin buenos Aston Martin y esta y esta colección a subasta también posee alguno de los más interesantes la estrella del evento será sin lugar a dudas el Aston Martin de V5 que participó y se magulló en la persecución inicial de esta cinta por Italia que se creó expresamente para esta misma y bueno y por ello posee un motor moderno de 6 cilindros que tiene 3,2 litros con caja de transmisión manual para sacar todo el partido posible a su potencial para las acrobacias frente a las cámaras y bueno esto lo hace potencialmente esto hace esto lo hace potencialmente la venta más costosa también de esta lista con una estimación de entre 1,5 y 2 millones de libras algo así como entre 153 y 200 millones de pesos chilenos y bueno si alguien prefiere algo más moderno y alternativo está presente un Aston Martin V8 Vantage año 1981 que fue preparado para esta misma película cuyo precio se estima entre unas 500 mil y 700 mil libras algo así como entre 300 y 500 millones de pesos chilenos y bueno alternativa para todo lo gusto que estarán presentes en la subasta que se va a celebrar entre los días 15 de septiembre y 5 de octubre de este año 2022 en la que la empresa Christie también poseerá otros objetos y accesorios de parte de esta cinta y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao